Música Hey, dímelo, hola, ¿qué tal, Reales? Bienvenidos, parceros, a otra fucking edición, parceros. Gracias por estar activos, saludando como siempre a nuestros parceros del extranjero y, por supuesto, a los de Colombia que mantienen activos con los primeros que hicieron esto, obviamente, en el fucking fútbol colombiano, señores, saludando a los parceros que se encuentran en Estados Unidos, en España, que nos saludan siempre, en Europa, en fin. Y a los de Sudamérica, señores, y a los que estamos acá en el Calentón, señores, Cali, Colombia, ya saludándolos, empezando un año nuevo, espero que, bueno, se hayan portado bien las fiestas que acabaron de pasar la semana pasada, por ahí estoy viendo algunos videos, bueno, yo creo que es hora, señores, tomando, bueno, un tema aparte, iniciando con un tema que me preocupó, señores, es como la ciudad, bueno, esta nueva generación que viene, viene, yo sé, la ciudad siempre ha sido descontrolada porque, bueno, no les voy a mentir, a mí, yo siempre me ha gustado janguear, estar en la calle, siempre he sido más de janguear que, bueno, obviamente uno va madurando y va entendiendo cosas de la vida, señores, pero, bueno, la verdad me preocupó el comportamiento de algunas personas, no son todas, esperamos que, bueno, hayan reflexionado y, nada, que estas fiestas, si Dios quiere, este diciembre de 2013, ya como que, bueno, no tiene significado estarse matando entre nosotros y más, nosotros como latinos, como colombianos, como caleños que somos, que hablo en la ciudad donde vivo, yo sé que también no es solo Cali, son muchas las ciudades que en Colombia, bueno, no solo estoy hablando de las guerras urbanas, sino en general, en fin, esperemos que, bueno, este año, señor, eh, nuestro padre, bueno, ha de calmar y aliviar esos corazones que, quizás, bueno, se encuentran fríos o, bueno, no sé, como quieran llamarlo, en fin, el llamado es para ustedes, mis seguidores, los que siempre están activos, siempre han estado activos, el llamado es de paz, señores, a representar a Cali con arte, con fútbol, con todo lo positivo, señores, no con lo negativo, es el llamado que les hace los más reales, los primeros que representaron Cali en YouTube, señores. Bueno, ya metiéndonos al tema América y Cali, veo muchas preocupaciones, veo otros hinchas alegres en nuestras redes sociales, estuvimos haciendo una pregunta de que si estaban contentos ya con, bueno, los fichajes que ya se habían confirmado, algunos fichajes a ustedes les venimos hablando desde antes de 2020, el caso de Darwin y, bueno, otros, el fichaje también de este pelado que llegó de Patriotas también, ya se lo habíamos dicho, y yo sí tengo algo claro, que los jugadores que llegaron a este América del 2023 tienen en su mente, en su cabeza hacer las cosas bien, ya lo dijo Tulio, que ya vamos a hablar de, bueno, la última entrevista que tuvo con Roa Llega, parece que ese fin de semana precisamente se estaría sellando, si se puede decir, la contratación de Roa Llega, yo sé que Tulio puso un límite de abonos, obviamente no se va a lograr quizás vender todos los abonos, pero sí el hincha, el llamado es para que compremos abonos para que por lo menos Tulio tenga un respaldo de que, bueno, voy a traer a Roa Llega, que obviamente no es un jugador caro, pero tampoco está muy barato porque no se puede menospreciar el legado que tiene Roa Llega en todos sus clubes, no crean ni más de un equipo en Sudamérica que quiera Roa Llega solo por ser Roa Llega, señores, y bueno, yo creo que Roa Llega le daría el plus que necesitan en esos momentos América, ya estoy cansado de decirlo, lo vengo diciendo desde el 2019 también, Tulio trae a Roa Llega, Tulio traelo, pero bueno, ya al parecer, bueno, las estrellas se están uniendo y Roa Llega puede llegar a la América, ese fin de semana se estaría, bueno, negociando, bueno, hablando de la última reunión entre él y los directivos de la América, yo creo que se harán compromisos de parte de él como de Tulio, bueno, él tiene que demostrarle al club que viene a hacer las cosas bien, obviamente, y que van a representar esos colores como debe ser, yo estoy claro que los jugadores que llegaron hasta América tienen eso claro porque no hemos vivido un año que digamos muy positivo, el que acabamos de vivir, el 2022, que queda para el olvido, señores, ya estamos en otro año, otra energía, por eso mi llamado es a mantener la energía positiva real. Así que Reales, bueno, la opinión que dejamos como, bueno, Mano Mano TV, de corazón, yo creo que América para mí, Reales, para mí, América por ahora es el mejor equipo que ha traído refuerzos, o sea, los refuerzos que han llegado a la América, yo creo que no han sido malos, en mi opinión, no han sido malos, yo creo que se han hecho buenas decisiones, que muchos jugadores ustedes no conocían, quizás porque hay mayoría de los hinchas que no ven fútbol y de pronto no saben la trayectoria que tiene el jugador, el momento que está viviendo el jugador, ya que el jugador se asusta con América diferente. Pero yo creo que América, como les dijimos a ustedes, viene haciendo una tarea desde octubre, cuando le empezamos a hablar de fichajes a ustedes, una tarea muy selectiva, trabajando en secreto y mirando cómo terminaron los jugadores que iban a traer para este año. Así que yo creo que no ha sido al azar, como se han hecho algunas veces las contrataciones, que por eso quizás el muy fallado, pienso yo, esta vez ha sido todo muy selectivo, muy en secreto todo, se ha trabajado en secreto, que era lo que les decía a ustedes el año anterior. Entonces para mí América por ahora tiene los mejores refuerzos, esperando que, bueno, no sé si se van a reunir ya las últimas fuerzas para traer a Roa Llega, pero he visto también comentarios que a la hinchada le preocupa la zona de defensas. Entonces yo creo que, bueno, por ese lado, sí nos falta un poco en la zona defensiva, no sé si el señor Tulio tenga pensado traer otra defensa. Pero bueno, señores, América hoy por hoy, para mí, tiene las mejores contrataciones del fútbol colombiano. El señor Tulio, en la última entrevista que ustedes vieron, se comprometió y le iba a la hinchada que este equipo está obligado a disputar campeonato. No era como en otras veces que la prioridad era clasificar, no. Esta vez la mentalidad está en ganar la liga, señores. Y por eso se está haciendo esta inversión, que muchos piensan que es poquito, pero no crean que se han invertido sus milloncitos en esos jugadores. Bueno, toda la buena energía, no seamos como esas páginas que ya están echando esa mala vibración. Ustedes saben que mano a mano siempre va a manejar una buena vibración. Estemos con quien estemos y, bueno, deseándole a los jugadores que hagan las cosas bien. Esto es América, aquí se viene a sudar la camisa, aquí no se viene a improvisar, aquí se viene a respetar esos colores y al que le pese la camisa, bueno, es mejor que lo diga de una vez. Y le dé la confianza al que está dispuesto en estos momentos firmado en América y jugando. Volvió Arrieta a uno de la casa, señores, deseándole toda la buena vibración. Yo creo que Arrieta viene con ese hambre de gloria. No tuvo un año también muy fácil. Yo creo que lo estuvieron recuperando para que este 2023 reventara su potencial, porque yo creo que Arrieta es un jugador de categoría internacional también. Siempre se lo he dicho a ustedes. Así que Reales, interesado en ver todas sus opiniones, este año venimos súper fuertes. Vamos a abrir Twitch, señores, así que para que estén activos ya nos vamos a mostrar en Twitch. Venimos con algo bien cabrón, patrocinadores nuevos, gracias a Dios, las cosas se nos van a dar, se nos están dando y deseándole a todos ustedes, la banda de los más reales, a que ataquen la mala vibración, señores. Vamos a unir, nos vamos a crear una sola corriente de positivismo como lo hicimos. Antes de clasificar a los corangulares, que nadie pensó que América iba a clasificar, clasificamos. Y bueno, siguió la sal, esa sal que ustedes saben, a veces la tramitan hasta los mismos hinchas que manejan redes, pero bueno, vamos a este año a acabar con la mala energía y a esperarlo del tema Roa Llega. Así que estemos Reales, los más reales, los que siempre han seguido el movimiento en Facebook, nuestro nuevo Facebook y en Instagram. Señores, quiero ver la opinión de todos ustedes. Para nosotros América tiene una buena nómina y si llega Roa Llega, reventamos el mercado en Colombia, señores. No es más, dejen sus opiniones. Ativos, se viene también nueva música y nada, señores. Ativos comentando, quiero ver esa lista de jugadores que ustedes creen que falta y que no les gusta, señores, de los que están.